Es así caballero, realmente siento mucha pena por las declaraciones del colega, lo cual nos habla de una total desinformación o de que se trataría de una persona mentirosa compulsiva al haber perdido las elecciones. Yo le puedo garantizar de que no se ha impugnado absolutamente ninguna, ninguna mesa, ninguna. Es verdad que la lista de la cual él toma parte, el profesor Valeriano, ha sacado un muy buen porcentaje, digamos, de votación en la zona de La Quiaca. Y fueron vencidos ampliamente en la zona de Abrapampa, con lo cual la región 1 habían quedado apenas ganando por 5 votos. Los resultados finales en toda la provincia de Jujuy, te doy los números, son para la lista violeta de 1.421. Y para la lista verde, que es la alianza de todas las otras listas, salvo la celeste y blanca, es de 1.217. Y para la celeste y blanca, 311. Por los números que le vuelvo a repetir, 1.421 contra 1.217, estamos arriba de los 204 votos. Esto quiere decir que han ganado ampliamente la lista violeta. Y repito, les repito, no se ha impugnado absolutamente ninguna mesa. El afirmar de que se habría anulado algunas mesas para permitir la victoria a otra lista es una falacia. Y realmente, realmente, siento vergüenza ajena por estas actitudes del profesor Valeriano, que posiblemente o está incomunicado con los resultados o está mintiendo en forma alevosa. Profesor, él dijo que la Junta Electoral es corrupta también. Bueno, esto ya, en cuanto reúna los elementos necesarios, bueno, desde la Junta me reuniré con mis colegas para iniciar acciones judiciales en contra de este docente, ¿no es cierto? Porque ya la palabra profesor le queda muy grande, si es que está actuando de esta manera. Realmente, repito, siento pena por las actitudes de este colega. Pero bueno, cuando una persona es derrotada, parece, afloran las cosas más profundas, oscuras que puede tener este ser humano. Él dijo que habían ganado solamente por 23 votos. Eso es totalmente falso. Es tan falso como todo lo que él ha estado afirmando. Les repito, lo único de 32 que hay son los votos en blanco. Les voy a repetir, a ver si toman nota de todos los datos que les voy a dar. Son 152 mesas que han trabajado a lo largo de toda la provincia de Jujuy, cuyo operativo estuvo a cargo de la policía de la provincia, la distribución y luego el retiro de las urnas. Repito, 152 mesas. Han votado 3.007 profesores. Es decir, en la elección del 2010 votaron poco más de 2.600 personas. Es decir, que estamos en casi 400 personas arriba de la última elección. Sobre esa votación total, repito, total, no se ha impugnado ninguna mesa. La lista violeta obtuvo 1.421 votos. Repito, 1.421 votos. Y la lista verde, 1.217. Si hace la diferencia, son 204 votos. 311 para la celeste y blanca. 32 votos en blanco. 23 votos nulos. 3 impugnados. 0 recurridos. Profesor, usted dice que entonces el trabajo de la Junta Electoral ha sido transparente. Totalmente transparente. A ver, le aclaro algo más. Cuando se trabajaron con los padrones, que siempre es el inconveniente, se lanzaron dos borradores provisorios para que pudieran controlar a los profesores y acercarse a Junta Electoral para verificar su lugar de votación. Aún así, el apoderado, Julio Conquín, apoderado de este caballero valeriano, que parece que no tiene comunicación con nadie, solicitó que el último padrón se le entregara, antes de imprimir el definitivo durante tres horas, para controlar de que todos los cambios que ellos hayan solicitado, sobre todo por sus dispatizantes, que puedan ser fiscales, ¿no es cierto?, o fiscales generales, estén en las mesas que ellos deseaban. Se hizo de esta manera, mediante acta, con todas las listas, se les facilitó, como nunca se ha hecho, el padrón, digamos, el tercer provisorio para que lo controlen. Luego que lo controlaran y dieran su aprobación de que estaba todo perfecto, ok, como se dice, recién se procedió a imprimir y a remitir el último padrón definitivo, que es con el que se trabajó y se realizó a las elecciones. Gracias por ver el video.